A la vuelta a esta calle, se encuentra la casa donde vive tu mamá. ¿Estás muy nerviosa? Sí. Muy, muy. Esa casa que tú ves en el fondo, con el portón verde, en la mano izquierda, es donde vive tu mamá. Ya. Ahí ella vive con su nuera. ¿Estás lista? Estoy lista. Vamos. Vamos. Todo el ánimo, todo va a salir bien, ¿ya? Nosotros, acuérdate que estamos mirando y estamos escuchando todo lo que tú estás conversando con ella, ¿ya? Perfecto. Vamos. ¿Aló? Hola. Hoy una consulta. La señora Silvia vive acá. ¿Pues yo la escondí un segundito? Por favor. Hola, señora Silvia. Quiero hacer una consulta. Hola. Me llamo Ana Maribel, señora Silvia. Venga, 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 venga. Sabes que estaba pensando que en cualquier momento la iba a verla. Qué hermosa, qué hermosa es, bella, bella. Veja también. Tengo una casita bien poca. No te preocupes. No, es que podemos conversar a Ferita, monotita. Sí. ¿Le puedo hacer algunas preguntas? Déjame. ¿Por qué no es? No, no fue tan así. No fue tan así. Resulta de que yo con su papá me lo llevamos muy mal. Y entonces yo me fui de la casa. Yo voy a decir la verdad. Me fui de la casa porque estaban mal las cosas, pero no tenía dónde llevarla. Yo se la dejé a él pensando que yo después la iba a volver a ver, pero resulta que después cuando yo le quise mandar una muñeca a usted para una Navidad, él me dice, no le manden nada porque resulta de que la niña sabe de que tú te volviste. Porque que sus abuelos le habían dicho a usted que yo no había muerto. No. A Silvia, a mí nunca nadie me dijo nada. Ya, pero Pablo me dijo a mí eso. Ya. Que usted ya sabía, era niña de cinco, seis años, le había dicho que yo ya no existía porque yo estaba muerta. No. Entonces, imagínese. ¿Pero nunca le dio eso de buscar, de saber si era verdad? No, la verdad que no. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, no eran los tiempos de ahora, era todo muy diferente. Era como que uno tenía miedo porque se había ido a la casa, existía el abandono de hogar, una serie de cosas. Entonces, al final, la única perjudicada en ese momento era yo. Pero yo siempre digo, yo soy mamá. Usted tiene dos nietos. Dos, ya. Dos nietos. Grandes. Entonces, como yo soy mamá, me pregunto, ¿nunca pensó en mí? Sí. ¿Pensó si me...? Siempre, siempre, siempre. La tenía en mi mente, los ojos, los ojos verdes que tiene, eso nunca se me han olvidado. En realidad. Sí, que era rubia, de ojos verdes, muy linda. Sí, pues yo estuve con usted hasta que la mandé a la escuela, pues, y todos los primeros años de la escuela. Yo no me recuerdo. No, ¿qué se va a recordar si me pensé? No me recuerdo de nada. Era tan linda, sí. ¿Siempre fue linda? Sí. Siempre fue linda. Ay, la viejita linda. No, si eres linda, no tengo nada, tengo tanta enfermedad y cosas. Eres linda, viejita. Sí. Me costó, ¿ah?, llegar. Sí. No llegué. ¿Dónde vive? En Temuco. Ah, en Temuco, no en Ercilla. Yo me fui jovencita de Temuco, o sea, de Ercilla, a Temuco. Ya, se casó. Ya, se casó. No casé, tengo mis dos. Su esposo, no, pero su esposo es de Temuco. De Temuco. Ay, viejita linda. Ay, contenta. Súper contenta. Ay, yo también voy a quedar feliz ahora, imagínese. Pero, ¿cómo los vamos a contactar para seguir? Por teléfono, pues, por teléfono. Ya, y algún día poder encontrarlo. Claro, nos vamos a ver si ahora empezamos y no vamos a terminar. Ya, ya, que parece. Ya, ya, ya. Yo le voy a contar a mi hijo también ahora para que si algún día, cuando venga él acá para Rancagua y podamos alguna vez hacer un contacto o algo para que la conozca también. Y empecé a fabricar hermanas y no tengo más hijos yo. Si esta fue una tontera que me dio a mí después de tener una pareja, algo así. Y no me resultó la cosa, pero por lo menos me quedó un hijo y se lo crié, por lo que llegué al lado mío. Bueno, pues mamá. Ay, me dices mamá. Sí, eres mi mamá. No tengo rencor. Yo lo único que quería era encontrarla. Y sabes que estoy tan tranquila. Y yo, si algún día me muerda, me voy a morir tranquila. De saber, le voy a conversar a mi hijo mañana, hasta el cumpleaños, yo creo que ese regalo le voy a hacer. Estoy súper tranquila. Uy, estoy agradecida, de verdad que estoy agradecida. Ay, qué hermosa eres. ¿Cómo serán tus hijos, hermosos? Son grandes. Rubios, también ojos claros como tú. No, tienen los ojos más oscuros, pero son muy buenos, hijo. Ya, yo tengo tu teléfono. Sí. ¿El mío? Él va a quedar registrado cuando me llames. ¿Yo te voy a llamar? ¿Vas a quedar registrado? Ya, sí. ¿Estamos en contacto? Sí, 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 sí. ¿Y ya? ¿Qué más decir? ¿Seguir para adelante? Ya, mi guayas. Perfecto. Pero si me va a quedar en mi mente aquí todo. Que no se te olvide ahora. ¿Qué? Que soy tu hija. Ya, mi amor, preciosa. Cuídate. Ya. Gracias. Y tranquila, ya. Ya. Muchas gracias. Chao. Gracias por perdonarme todo. No, mamita, yo no tengo por qué perdonarte lo que tú hiciste. ¿Fue ya? ¿Ya? Ya. Yo quería conocerte. Ya, preciosa. ¿Ya? Ya. Cuida. Chao. Chao. ¡Bien! Mucha felicidad. Gracias, Andrés. Gracias, gracias. No, pero por favor, pues. Oye, qué bien, qué bien. Qué genial. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Bien? ¿Sí? Sí, sí. Ay, que estoy súper tranquila. Estoy terriblemente tranquila. ¿Ya está contenta? Estoy contenta. La verdad es que yo no venía a criticarla. Yo quería que me abrazaran. ¿Y Luis? ¿Logaste tu objetivo? Sí, lo lograste. ¿Y cómo es importante? Mira, me vine antes porque la sentía como agitada. Pero, ¿vamos a estar en contacto? Ya. Dijo que su hijo estaba en el cumpleaños mañana. Ah, mira. Se ve tremendo. Que le iba a dar esa noticia. Ese regalo, dijo, de decirle que tenía un hermano. Él dijo que vive en Copiapú. Él dijo que vive en Copiapú. Tenía miedo ella de que yo no la perdonara. O sea, yo no la vine a... Yo no vine con esa idea. Las preguntas, ¿qué hice? Que las cosas que le pregunté me respondió. Pero creo que ahí sí lo importante era verla, conocerla. Me sentí bien. Creo que de ahora en adelante es diferente. ¿Ya? Lo que pasó fue. Lo importante es que ahora ustedes van a quedar en contacto. Ella, bueno, te pidió perdón por todo. Lo más importante es que la perdonas. No tienes ningún rencor hacia ella. No, no tengo rencor. Y de ahora en adelante comienzan a escribir una nueva historia ustedes dos juntas. Faustino vivió la peor de las infancias al lado de su padre. Pero un hermano mayor lo rescató y luego desapareció. Más de 40 años han pasado y Faustino hoy quiere encontrarlo para agradecerle que lo haya salvado. Pero tal vez será demasiado tarde. La historia de Faustino transcurre en el campo. Él estaba aún muy pequeño cuando sus padres se separaron. Eran siete hermanos y la mamá no podía hacerse cargo de todos ellos. Por eso, después de un tiempo, Faustino fue entregado a su padre para que lo criara y le diera un hogar. Pero lo que tuvo que vivir en esos años fue un verdadero infierno. Y ahí empieza el calvario. Los castigos en excesivo. No voy a entrar en detalle. Yo a él al principio lo quería. Era mi padre y quería contarle todas mis cosas. Como niño, los juegos. Pensaba que me iba a enseñar como me enseñaba mi hermana. Y ahí hay una diferencia en que él no notaba yo que él tenía otro hijo más. Hermanas conmigo. Y las atenciones eran diferentes. El alimento, el dormir. Él dormía en su pieza, en su cama. Y yo en un cuarto, en una de esas payasas que hacían de saco de hoja, de choclo. Entonces, no era un trato como padre hacia un hijo. Fueron varios años soportando estos malos tratos. Algunos fueron tan duros que Faustino ni siquiera se atreve a rebelarlos. Pero hubo un hermano que siempre estuvo pendiente de él. Juan, 11 años mayor, decidió llevarse a Faustino a espaldas de su padre y salvarlo de los abusos y violencia. Lo acogió en su casa al principio, pero tras unos meses, por problemas familiares, lo tuvo que dejar con una familia de amigos en los que confiaba plenamente. Sabía que ahí Faustino iba a ser tratado con respeto y cariño. Me deja ahí porque él de ese momento se va. Trabajaba harto, sí me hacían trabajar porque era para eso, pero gracias a Dios tenía alimentación, una casa digna, una cama digna, todo. Y eso es lo que yo pienso yo, que él cómo no se equivocó con esa familia. Y de ahí viví hasta que fui capaz de trabajar. No tuve mayor estudio, pero ahí en esa casa, pero me sentí capaz de trabajar y me fui. Hoy, Faustino siente que su hermano Juan le salvó la vida. Que si él no lo hubiera sacado de la casa de su padre, probablemente habría muerto. Sin embargo, después de dejarlo con la familia Armijo, Juan lo fue a visitar solo un par de ocasiones y luego nunca más volvió. Fue así como el contacto entre los hermanos se perdió por completo. Pero aunque ya han pasado más de cuatro décadas, no ha olvidado ni un solo día a este hermano mayor por quien siente una gratitud enorme. Hoy cree que es momento de ir a buscarlo, aunque ni siquiera sabe si aún está vivo. Yo sé que la vida me va a dar una posibilidad de encontrarlo, aunque sea en cementerio ir y decirle. Ver su nombre y decirle. Un abrazo y una mirada no sé, le diría todo. Siempre hubo un espacio en mi corazón. Y quiero darte las gracias por el apoyo que lo tuve cuando más lo necesité. Lo primero que hará Andrés será ir a la casa de la familia Armijo, para averiguar si ellos saben algo más del hermano de Faustino. De quienes conocían a Juan, solo queda viva Deidamia, una de las hijas del matrimonio que recibió y le dio un hogar a Faustino durante su infancia. Estamos aquí en el sector de las cabras. ¡Aló! ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Sí. Qué bueno, me alegro pues. Oiga, bueno, aquí es el lugar donde vivió Faustino, ¿no? Sí. ¿Tiene buenos recuerdos de él? Sí. ¿Sí? Buenos recuerdos. Permiso, ¿no? Faustino llegó cuando teníamos más o menos ocho años. Sí. Y es ahí cuando el hermano de Faustino, Juan, al parecer tenía alguna relación con su padre. Sí. Y le dice si es que lo podría acoger en el fondo. Y ahí su papá lo acoge y ustedes lo conocen. Sí, lo conocimos y se quedó él en la casa. El niño llegó acá como de unos ocho años. A donde mi papá... Nosotros no fuimos los que lo trajimos, fue mi papá y la hermana mayor. Y Juan, bueno, las pocas veces que vino para acá, ¿más o menos hasta qué edad lo vino a ver a Faustino? De haber tenido unos 12, 15 años. Ah, ya, perfecto. Porque Faustino vivió con ustedes aquí hasta los 15 años, ¿verdad? Hasta los 15 años, un poquito más. ¿Y ustedes no volvieron a mantener contacto con Faustino? Poquito. ¿Y de Juan, del hermano de Faustino? No, no supe. Yo por lo menos no supe nunca. Estamos llamando a Karen, la hija de Faustino, que al parecer tiene información importante que contarnos. ¿Aló? ¿Aló, Karen? Sí, con ella. Hola, buenas tardes. Tú hablas con Andrés Allen, parte. Te llamo el programa Se Busca. Hola, sí. Te cuento un poco. Nosotros supimos que tú habías estado investigando un poco más sobre la familia de tu padre, de Faustino. Sí. Y al parecer tendría información importante que contarnos. Sí, exactamente. Exactamente. Ingresó en CERVE y aparecen algunos datos de su... donde él votaba. Salía el local, salía en Yayay. Yayay. Claro, Yayay. O sea, él, su lugar de votación sería en Yayay. Por lo tanto, lo más probable es que él esté viviendo allá, en ese sector. Claro, bueno, eso es lo que encontramos, pero, bueno, después subimos, no sé si será verdad que él estaba en Santiago, pero más, más no sé. Ya, ¿y alguna otra información que nos puedas entregar o algo más que hayas podido averiguar? No, no, no por el momento nada más. En base a la información que nos entregó Karen, queremos confirmar todos los datos que ella nos dio para ver si es que efectivamente concuerdan con lo que nosotros hemos investigado. Aquí estamos. Esta sería. Bueno, con esta investigación le podríamos dar con una dirección que al parecer sería el lugar donde vive actualmente Don Juan. Bueno, esta es la calle Madeleine Valdés, en la comuna de Yayayay. Bueno, con esta dirección se nos hace mucho más fácil poder, ojalá encontrarlo, tendríamos que ir hasta este lugar, comprobar si él sigue viviendo allá. Y, bueno, si nos va bien, ver la posibilidad de generar este encuentro con su hermano Faustino. Acá estamos. Hola, buenas. ¿Cállale a una pregunta? Disculpe. Hola, buenas. ¿Ustedes son de acá? Sí, acá. Ah, ya. Es que estaba buscando a un caballero que se llama Juan Armando Rubio Garrido. ¿Lo ubica? Juan, no, aquí no es Juan. ¿Para nada? ¿No? La hora que le puede ser el caballero el chasis. Él también fue presidente. ¿Sí? Mire, venga para acá. ¿Él le puede dar más información? Ya. Porque él estuvo en la presidencia. Claro, cuando echó las casas. Ah, ya, perfecto. Vamos a ver aquí si Don Enrique nos puede entregar alguna información que nos lleve a Juan. Hola, ¿cómo estás, caballero? ¿Usted es Don Enrique? Sí. Hola, ¿cómo le da? Ah, ¿sabe que me mandó la señora Sandra, su vecina? Me dijo que lo que pasa es que estoy buscando un caballero que se llama Juan Armando Rubio Garrido. Y me dijo que usted como había trabajado en la presidencia de la Junta de Vecinos podría conocerlo. ¿Y en el pasaje de aquí y un anda allá? Claro, nosotros tenemos entendido que vivía aquí en el pasaje de Madelen. Sí, ahí había un negocio por ahí. ¿Ya? Ahí por ahí. ¿Cerca del negocio? Claro. Ah, ¿usted se acuerda de él? Sí. Don Enrique, muchas gracias. No, de nada, gracias. Hasta luego. Me dijeron que apareciste, tía, vivía en este pasaje cerca de un negocio que hay aquí a la izquierda, ¿o no? ¿Hay un negocio aquí o no? Había un negocio. ¿Había un negocio? Sí. Ah, sí. La casa de Espina aquí hay un negocio ahí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Oiga, ¿sabes que está buscando a Don Juan Rubio? Sí, él vivía. ¿Él vivía aquí? Sí. Ah, ya. ¿Y ya se fue ya? Sí. Hace mucho tiempo, ¿no? Sí, hace como cuatro o tres años. Y usted me dice que aquí vivió anteriormente. Sí, sí, pues. Se fue a vivir al sur de la Pichidegua. ¿Y hace cuánto tiempo, más o menos? Hace como, como le digo yo, como tres años por ahí, más o menos, porque aquí la casa estuvo, se ocupaba varios, varios tiempos. Tuvo un negocio acá. Pero se me contaban que hay un negocio, claro. Sí, es un negocio y a nosotros nos vendió por subsidio la casa. Ah, ya. La compramos en un año en la casa y yo estaba viviendo acá. Ya. Tengo el cataracto y yo tengo el número. Ah, ¿tiene el número? Sí. Ah, pero buenísimo. Sí, yo busco el número de él y de su hija. Ah, pero qué bueno. ¿Y cómo era él? ¿Ah? Resposo familiar. Claro, o sea, hay un hermano de lo que quiere encontrar, quiere buscarlo. Sí. Y no lo ve hace más de 40 años, hermano. Entonces, la verdad es que... Hace poco se operó, el año pasado se operó porque tenía un cáncer. ¿Cómo se llama ese cáncer que tenía, Richard? A la próstata. Ah, ya. Bueno, su hermano lo quiere buscar porque quiere agradecerle, porque él fue muy bueno con en su vida, pero después perdieron contacto y nunca más lo volvió a ver. Esto sería ideal para el caballero, porque como le digo, estaba saliendo de una enfermedad bien complicada. Claro. Ah, aquí está la escritura. Bueno, aquí está. En San Felipe, República de Chile, el 9 de junio de 2016, comparece Don Juan, Armando Rubio Carrillo, chileno casado en sociedad conyugal, ambos domiciliados en calle El Toco número 15, comuna de Pichidegua. Ahí está, pues ahí está. Ahí está la dirección. Y esto fue ahora recensito, hace poco, el año pasado o no más? Sí, porque el año pasado. Ya. Perfecto. Un gustazo, don Richard. Se pasó. Muchas gracias por esta información. Estamos, pero, al otro lado. ¿Por qué cosas lo llaman? De todas maneras, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, adiós. Nos fue súper bien. La verdad es que nos gustó un poco encontrar a alguien que tuviera información de Don Juan y, por lo tanto, vamos a tener que partir hacia ese lugar para poder generar este encuentro entre Don Juan y su hermano, Agustino. Faustino busca a su hermano mayor, Juan, a quien no ve hace más de 40 años. Quiere encontrarlo para agradecerle que lo haya rescatado del yugo de su padre maltratador. El equipo de Se Busca ha avanzado en la investigación y hoy llevará a Faustino a la dirección donde creemos podría estar Juan. Según lo que hemos averiguado, viviría en Pichidegua, pero también supimos que hace años habría enfermado de cáncer, por lo que no sabemos en qué condiciones podría estar. Es el momento de responder todas las interrogantes. Nunca pensé que él algún minuto en mi vida hacía negar a conversar conmigo. Si él no me buscó, lo entiendo. También pasó un momento difícil en su pasar de la vida. Pero aquí no hay rencores. Aquí es encontrarse y seguir adelante. Nada más.